Comunidad biker. Aquí tenemos un poquito de 106 simulando el canto de una pérdida. Estamos intentando atraer unas perdizas que hemos visto por aquí. Aquí tenemos una pérdida. Estamos en los montes de la ribera. Justo en el treno final. Es que la ñorra. Aquí tenemos una pérdida. 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 Aquí tenemos otra pérdida. ¡Suscríbete! 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 Paco me está indicando como si fuera un perro. ¡Suscríbete! 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 No me parece un sueño 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 No me parece un sueño